Tu equipo volvió a ganar Te prendieron mil ganas hoy La banda grita tu nombre y ves Como la popular se va a caer Pero tu estrella no está más Se la llevó la mañana Arde la ciudad Yo en tu mirada ir La gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval Hoy no te deja dormir Y son de mil estrellas a ir Mi vida siempre fue así Te da y te quita por nada Y aunque estés solo Sin corazón Ahora tienes que seguir la función Y es una fiesta ¿No? ¿A dónde se junta la encada? Oh 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 oh... Llueve en tu mirada a gris, la gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval, hoy no te deja dormir, mires donde mires, que ya es ahí Es una fiesta, hoy